Siempre D.Va, Nunkin D.Va, yo soy la Divina, sean bienvenidos a mi canal, ahora vamos con la intro. Hola, nuevamente. Hoy les tengo un video estupendo, fenomenal, increíble. Hoy vamos a hacer nada más y nada menos que fotos, mi amor. Sí, fotos para Facebook, para Instagram, para TikTok, para cualquier aplicación que usted tenga. Sí, haremos una cuanta foto, sencillita, sencilla, y luego le editaremos a ver cómo nos queda. Bueno, mis amores, lo primero que vamos a hacer es tirarnos una foto. Me va a tirar con este outfit, con este vestimenta patata que tengo puesta, y luego vamos a ver la edición de la foto. Vamos allá. Listo, mis amores, esa es la foto que me tiré. Ahora vamos a editarla a ver cómo nos queda. Listo, mis amores, ya esa fue la foto editada. Quedó, me gustó, quedó estupenda. Ahora vamos a tirarnos otra foto, pero me la tiraré en este área. Miren, aquí, mi fondo de periódico que hice, mis amores. Aquí vamos a tirar la siguiente foto. Mis amores, ahora esta es la foto. Mis amores, ahora esta foto quedó estupenda, me encantó. Ahora vamos a tirarnos otra foto con esta gorrita que pega. Quedó un flow psicópata, ¿no? Ahora vamos a tirar otra foto en nuestra pared de periódico a ver cómo nos sale. Mis amores, esa fue la foto, quedó estupenda. Ahora vamos a editarla a ver cómo queda. Mis amores, me encantó. Ahora vamos a buscar otro lugar para tirarnos más fotos. Bueno, mis amores, ese fue el lugar que encontré esta pared pintada de roja. Ahora vamos a tirarnos varias fotos y luego vamos a editarla a ver cómo nos queda. Bueno, mis amores, esas fueron las fotos. Ahora vamos a editarla. Gracias, mis amores. Este fue el video por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Denle like, comenten, compartanlo y suscríbete, mi amor, que es gratis.